Conseguimos tantos cafés que al final nos vamos a quedar sin arros. Mirad, chicas, que camiseta más chula de compra y solo me ha costado 3 euros. ¿Cómo has venido del colegio? Pues como siempre, en coche. Pues si todo el mundo venimos en coche al colegio, al final no vamos a poder respirar. Cada vez contaminamos más, el mundo se va a terminar. Nosotros somos el futuro. ¡El planeta cuenta con nosotros! ¡Gracias!